Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridísimos amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy el rey gato y este es otro capítulo episodio y emisión del buen amikin, un survival de anime, bienvenidos a estas tierras de pokémon o estilo pokémon. Vamos a continuar con las misiones para poder seguir con el tutorial de, más bien creo que ya estamos en el modo historia tutorial del juego, hay que continuar con estas misiones sin antes aclarar que pues el juego sigue siendo muy nuevo y por ende van a experimentar ciertas fallas y cuestiones que tengan que ver con la experiencia del juego, pero al final de cuentas el juego ya está establecido y por ende pues se los recomiendo jugar, es una opción de survival bastante diferente, bueno diferente en cuestión de que si eres como fan de westlands vas a estar muy familiarizado con el estilo del juego pero por ende pues no hablemos que el juego está mal o sea creo que es muy buena opción para todos los jugadores ahora hay que visitar las praderas de hierba estelar que es un lugar que creo que está por acá alcancé a ver dice camino a las praderas de la hierba estelar estaba viendo que como tal no tenemos una especie de mapa global creo que no hay mapa global y por ende así son como los cambios de escenario no sé por qué no no estoy muy familiarizado con este estilo de juego pero es algo así como tipo sandbox no sé si sea así y si estoy si estoy mal por favor corríjanme luego hay que atrapar un amiquín de fuego ahí está el amiquín de fuego pelo de fuego recuerden que para atrapar un amiquín hay que pegarle varias veces o combatir con ellos varias veces y luego intentarlo atrapar 12 14 19 eres mío y ahí está ya tenemos a esa amiquín porque de hecho iba a morir de un de un solo golpe iba a morir así que fue bastante épico dejen ahí en los comentarios si fue épico esa parte ahora dice que hay que fabricar un horno y caer cinco piezas de chatarra y llegar al nivel 7 ok ya tenemos otro pokemon otro amiquín de tipo fuego uno nuevo que se llama pelo juego ahí está se parece muchísimo a bullpix ya saben bullpixin y bueno a lo que voy con que el juego sea nuevo es que pues yo de hecho no tengo mucho tiempo para jugar para grabar los vídeos pero pueden dejar todas las dudas comentarios y yo me estaré poniendo en contacto con con los community managers para que nos puedan apoyar a disipar dudas por ende como el juego está muy nuevo todavía no hay gente que esté muy establecida en la comunidad que va se va a encargar de dirigirla a la comunidad por así decirlo y por ende pues muchas preguntas van a estar totalmente al aire para estar totalmente al aire así que no se preocupen y después van a van a comenzar a disiparlas dice que hay que crear un horno de fundición fabrica un horno pero pues como les digo todavía no está bien traducido yo me imagino que quiere referirse al horno de fundición que es este que está aquí hay que traer este algo de madera piedra y chatarra así que ya saben que es por acá y otra cosa es que si estás muy familiarizado con days a condición con westland survival te vas a dar cuenta que westland se caracteriza demasiado por el hecho de que es muy farmero y que pues la verdad todo lo que es elio todo lo que es elio es muy farmero así que tal vez y si no te gusta te llegues a aburrir un poquitín como yo de estar cortando árboles chatarra etcétera etcétera a mí la verdad pues eso me tiene bien pinche aburrido en todos los survival pero la verdad es que no sería un survival si no fueras farmero pero no es que a mí esto de andar cortando arbolitos y así me aburre demasiado siendo les bien honesto actualmente actualmente me aburre pero creo que le podemos dar totalmente la el beneficio de la duda este jueguito miren creo que ya reaparecieron los recursos en el escenario así que no es necesario de repente irse tan lejos si entras y sales del escenario buen tip eso es un buen tip de farmeo regresen miren aquí ya están otra vez todos los recursos todos papi sales entras del escenario y recuperas todos los recursos creo que es por eso que es como de estilo sandbox más o menos como lo que es albión en esos aspectos creo creo si estoy muy equivocado por favor corríganme toda falta el automático faltan cuestiones como que lancen el vivo del juego similar al de westland para que el personaje lo haga de repente más rápido y todo el tema y por favor por favor no olviden dejar sus comentarios es like si quieren seguir viendo en el canal este juego como les dije está bien está padre que tengamos este pues este juego en el canal porque pues es diferente y yo me la pase demasiado tiempo buscando este pues un survival que pudiera subir al canal que fuera diferente de los de los cuatro grandes o que todo el tiempo fuera desde de isab pero cosas así más que nada porque pues los de ellos son son compas así son si son bandita este pues buena onda digo cambia mucho la administración en cuestión de community managers pero no creo que no los vayan a compartir así que nada más necesito que tiren para ahí así que si ustedes van dejando sus comentarios hay vistas del juego puedo resolver sus dudas y preguntas tal vez me puedan echar la mano para adelantar un poquito mi progreso eso sí ya saben que es de muy gran ayuda para alguien sin tiempo como yo la verdad creo que voy a tener que llevarme más chatarra vamos a seguirnos llevando más chatarra porque dice esto es mi barco parece oxidado se está llevando la chatarra de su propio barco que enciera como su nave espacial luego dénse cuenta que el personajito trae su calzoncito a marca adidas trae una adidas por ahí ya vamos por el nivel 7 también otra cosa que veo es que el personaje no no tiene como habilidades como en westland ya saben que te puedes ir por la por la rama del daño de la rama de la agilidad de este que más hay velocidad y en este hay del ánimo no que es algo que puede ayudarte muchísimo en tu en tu gameplay de a la hora que vas a farmear o vas a eliminar enemigos cosas así no y éste pues todavía no tiene así mire dice potencia resistencia que es de daño si digamos que es como de ataque y éste dice maestría de captura bonificación a la efectividad en captura de mí quién es bien entonces si hay si hay bastantes cositas entonces pues por ende hay que estar siguiendo lo que nos va diciendo el tutorial para que nos vaya indicando que es todo lo que tenemos que hacer bien ya me cansé de estar farmeando y es dicho se va a romper el pico ese apenas lo va a romper creo que si lo rompe porque es bastante madera bastante madera bastante metal y antes de hacer lo que hay que tener que hacer en el horno que me imagino que son lingotes de hierro o algo así voy a crear otra este otra herramienta que recuerden que este juego tienes que utilizar el esta estación de trabajo para crear todas estas cosas amigos y también te tiene que ayudar el amikine recuerden recuerden o está la que hay que hacer en la fundidora ahora sí que no me acuerdo ni dónde la puse si es que ya la coloque o no le colocado a no porque me quedé sin me quedé sin madera pero no se preocupen acá están los robles que tiene la figurita de los robles para llevárnosla hay que cortarla y ahorita pues va a haber más este facilidad de recursos y toda esa cosa porque al final de cuentas el juego es nuevo ya saben que conforme vaya avanzado vayan avanzando las actualizaciones que van limitando de unas cosas y van cambiando las y ahí es donde entra mucho el tema de de molestia entre jugadores de antes estaba mejor y blablabla blablabla no listo está la fundidora que es lo que me está pidiendo fabricó un horno hay que terminarlo dice que en un minuto y hay que designar a los demás amikines para que se vuelvan de trabajo que no me acuerdo cómo era pero ahorita lo vemos más porque creo que no puedo acceder así si puedo entonces podemos crear a todos como trabajadores agrega una amikina a tu grupo de trabajadores confirmar a pero solamente pues a uno por lo visto a sólo puedo uno porque las ranuras actualmente no están disponibles ahí está también hay que darles de comer el comedor está vacío rest rebastece los suministros de comida pero también ahorita no sé cómo hay que darles de comer por eso entonces hay que seguir esperando cómo va el asunto crear cinco piezas de chatarra que se crean con los trozos de metal como les había dicho sé que crearon a 5 1 2 3 4 5 ya está luego hay que subir al nivel 7 por ahí entonces vamos a cortar más madera en lo que termina todo este tema que son dos minutos vamos a cortar más madera por acá para subir al nivel 7 y si están dando cuenta aquí utilice un short que es para acomodar a los amikines no sé si los esté acomodando por modo de combate o bajo qué estadísticas la verdad no tengo ni la menor idea pero pues por ahí algo algo ha de tener que ver con eso la verdad pues hay que llevarnos los arbolitos y la chatarra hay que regresar la picar porque pues es una fuente ilimitada de chatarra así que eso lo va a hacer muchísimo más fácil y rápido el juego nivel 7 ya nada más quedan este sí porque no me deja asignar los puntos el personaje se sólo dice que subió de nivel es lo único que especifica y vamos a seguir montando las cosas que faltan pero necesitas los trozos de metal ya todo va como por orden amigos vamos por orden esto es todo el campo que tienes para colocar las cosas o sea que si es bastante hay que ir limpiando lo de ahí para que podamos colocar las piezas donde faltan de todos modos como les dije creo que se van a volver a poner y la verdad es que si sería muchísimo más práctico si tuviera este si tuviera un automático para que el personaje pues ya lo haga no se tarde mucho ya podemos cargar también la tela dice aquí porque tenía que tener que necesitaba fibra pues al final son las cosas que puedes hacer no ya está 31 segundos ya casi acaba esto si te quedas aquí pues creo que lo hace el personaje un poquito más rápido que estaría genial tener más ayudantes para que lo hagan a la velocidad de la luz también las animaciones los personajes pues se ven bastante coquetitos listo no ya tenemos las 5 piezas dice construye una hoguera prepara una bebida de vallas y fabrica un amicomidero que ya nos están pidiendo más cosas amicomidero necesito más chatarra y madera para eso necesitas la mesa de carpintero mesa de carpintero necesitas mucha madera al parecer la fibra esta y también piedra entonces vamos a sacar todo de una vez vamos a crear otras piezas de estas cosas yo creo que unas 10 estarían bien por lo mientras vamos por la madera que es la que les digo que está por acá si se les acaba ya saben hay que salir del escenario volver a entrar y farmearle ahora sí relax farmero 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 farmeration de hecho le tuve que bajar los gráficos y quitarle los 60 fps es porque el vídeo pasado se estuvo trabando bastante no sé por qué pero pues se me trabó mejor porque no lo soportaba bien el el este cómo se llama mi móvil todavía no está soportando bien el juego pero es porque es nuevo o sea tengo entendido que porque el juego es nuevo la verdad vámonos hay que salirnos de aquí que tenemos un poco de madera hay que ir por la chatarra la fibra y no sé qué tanto más para la mesa de carpintero ah la piedra la piedra la piedra vamos por la piedra que está por allá también nos lo llevamos de una vez la fibra recuerden que es esta como plantita que es muy parecida a la de ay pero es que no me acuerdo cómo se llama ese tipo de fibra en westland survival no la recuerdo la verdad no recuerdo bien el nombre pero no es lino amigos definitivamente no es lino es donde está la madera la madera la piedra acá hay aminquines agresivos acá hay más piedra ya saben hay que salir y entrar para que se restablezca toda si es lo mejor para que no te vayas tan lejos en el escenario no es necesario y así sirve que no estás combatiendo con los amiquines por ende no te estás gastando las cosas y bla 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 todos aquí cuánto me falta de chatarra ah no pero necesito las las este las piedras entonces mejor hay que salir y luego entramos de nuevo que era por acá entonces también no va a haber muchos lugares cuales visitar al parecer de eso pues también va a haber un tema vamos a salir y a entrar otra vez sí porque aquí hay como amiquines está más atascado de amiquines agresivos todavía no tenemos buen power para combatirlos y el chiste pues es este subir de nivel y todo eso verdad sí porque dime que si van a volver a aparecer a sólo se quedó el que está aquí pero creo que de este no terminas entonces los recursos no son como infinitos por así decirlo es porque a mí me volvieron a aparecer ahora necesito las piedras ok la canción vamos a buscar entonces las piedritas porque pensé que si se iban a restablecer de hecho a mí se habían restablecido las que yo tenía por acá así que no me pregunten qué fue lo que pasó listo ya quedó nos llevamos su piedrita digo no tenemos sigilo así que no los puedo saltar por acá también creo que no había venido las piedras van a ser un tema entonces hay que irlas a buscar para que no se las anden gastando a lo loco anda bien loco mi otro amiquín se pone bien se pone bien alterado el men entonces vente por acá vamos córrele 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 ahora del otro lado por las piedras y si no pues está en la pradera voy a terminar de checar que más hay en el escenario pradera de hierbas si definitivamente no está acá no están acá las piedras que extraño porque el otro si se restableció también los árboles se restablecieron que pues puros arbolitos no no vamos a tener que salirnos de aquí solo estoy dando vueltas a lo menso este está duro este cuate bueno amigo que la rifaste entonces vamos para allá vamos a salir de aquí porque ya no hay piedras ya no dejé nada aquí verdad las piedras son escasas yo a punto de morir ahí traigo más pokémones el de fuego se ve que también está bueno la verdad hasta lo probamos también vamos por allá ya estamos aquí hay que quitarlos hay que quitarlos listo chin dice que ya está cansado el otro el otro amikin mi pokémon ya está cansado órale esa piedra es rara ahí está el otro el que te iban a dar al principio vente no te pelees ya murió hay que sacar a otro entonces ya lo sacas nivel 6 dice ahí pues tiene buen nivel pero al parecer aquí no hay piedras venimos nada más por las piedras no queremos pelear pelear, luchar, lo que sea whatever hay huesos aquí tirados por todos lados órale es como un dragón o algo así no hoy está grande el escenario hay que hay una piedra después de 80 búsquedas aquí encontramos una piedra ya lo parecimos al pokémon hay que crear unas pokebolas para atrapar al a los otros que andan por ahí al de hierba y al de piedra hasta acá se vinieron las pinches piedras no manches destello ese cual es es como un gatito espera, pasate, 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 pasate hasta nos llevamos las piedras combate, combate con fuego, con fuego fuego con fuego fuego con fuego fuego con fuego chín, le hizo la especial ahí voy, ahí voy, ahí voy pero no me pegues a mí espérate, espérate, espérate yo solo vine por las piedras aquí vamos a sacarle a otro yo creo a ver este curar para invocar no pues con razón murió y como los curamos ay tampoco no sé vaya mi kin a mi kin por su culpa no tengo a mi kin que puedan pelear ay no manches tenía que pasar por todo esto y el camino era más fácil pasar por por ese lado no manches el camino era más corto de lo que pensé pero lo mejor es que hay que salir porque ya voy a morir que es por acá que es donde empezaban los huesos ¿no? sí había un camino más corto que ese hay que hacer un par de pokebolas para atrapar al de piedra a ver qué tal está porque los de hierba hay que sacar uno de fuego para que el de hierba se lo eche la verdad córrele, córrele, córrele ya van 10 piedras porque nadie se pudo quedar a trabajar aquí con ellos ahora sí entonces hay que hacer la hoguera la mesa del carpintero ya está y la hoguera ah pero necesito la madera de la mesa del carpintero por ende no podía sacar al amiguín que estaba trabajando estaba bastante sí tiene su estrategia este juego la verdad es que sí va a estar bastante coqueto tratar de pasar todo eso jajaja y también algo pesado he de admitir listo ya está ahora esto ya se quedó parado entonces yo me tengo que quedar aquí diablos bueno vamos a parar tantito el video y ahorita continuamos y ya después de todo lo tardado que es el modo de creación en este juego ya tenemos para hacer la siguiente cosa que es la hoguera vamos a construirla ya la tenemos es que también si va a hacer mucho farmeo y mucho esperar esta se tarda un minuto 30 la verdad así hace no sé por qué hicieron esta modalidad así de juego porque ya saben que no todo no todo en los survival es perfecto a mí la verdad esto me da mucha flojera de modo ah pues si por ejemplo en Westland para subir una mesa de trabajo hay unas que se tardan hasta una semana no sé para qué hacen esas jaladas la verdad no sé deja tu comentario qué es lo que opinas yo creo que es una jalada se me hace muy tedioso y aburrido ahí está el horno ahora ya podemos preparar una bebida de bayas aquí que solo te pide bayas y lo que hace la bebida de bayas es recuperar tu salud y te saciar el hambre pero lo que no especifica no especifica si se los puedes dar a los amikines específicamente no especifica vamos a crear unas dos por ahí vamos a crear ahora el amikomedero ah que necesitábamos las más madera y más este más chatarra entonces de chatarra otra cinco uno dos tres cuatro cinco así salieron y de madera es de lo que no va a salir porque para hacer la madera necesitas las piezas de chatarra o sea que aparte necesitas otras cinco más o menos y entonces vamos a hacer muchas de estas bueno vamos a dejar esto así porque la verdad si es muy tedioso para mi acá por acá había una pokebola yo la vi yo la vi amigos yo vi la pokebola ahí está una mirado ya tenemos uno es que la vi que estábamos estaba pasando por el caminito dije ahí hay una pokebola y otra cosa mis queridos compañeros amigos y suscriptores del canal se van a dar cuenta que este también quiero ver si puedo subir de nivel que bueno al haber pokemones nuevos si tú te vas al chart de los amikines aquí voy a estar diciendo pokemones amikines porque todavía no me acostumbro se recuperan solitos estando aquí en el escenario perdón digamos como en el refugio entonces pues este ya está al 100 ya se recuperó no vi si se recuperó en el escenario o no vi si se recuperan estando en la pokebola pero ya están al 100 ya se recuperaron también así se satisfacen el hambre por lo visto entonces pues hay que dejarlos ahí así que este porque de hecho no dice cómo darles de comer era lo que estaba buscando o hay que ah pues con el amicomedero tienes que llenar el amicomedero para darles de comer pues si que bruto si pues para eso está esta cosa les tienes que dar de comer aquí lugar en el que comen los amikín trabajadores cuando tienen hambre dejan todo el trabajo y corren hacia el comedero para recuperar sus fuerzas o si así es como recuperan el hambre estos estos amiguitos vamos a cambiar de pokemon porque vamos a cerrar el video para que no dure mucho y podamos tener más contenido del juego lo que si es que va a llevar unas fibras de estas bueno hierbas curativas y vamos a crear otras dos otras dos pokebolas que eran en el laboratorio nada más que el amikín trabajador no va a querer chambearle ahora si donde está es acá no ajá vamos a crear otras dos al fin no se tardan mucho lo que si necesitan son las semillas para la creación de los de las estas cosas y vamos a capturar al piedra al pokemon de piedra también hay que hablar con este señor para saber que que prosigue pero igual para que ya no tarde mucho o bueno yo creo que si cortaré el video para terminar con lo del tema del de la madera y todo eso entonces vamos a farmearlo otro ratito ah pero ya está ya está ya está ya está ya está ya está dame mi pokeball amigo vamos vamos a atrapar al de piedra de hecho si si me voy a la estructura de reglas de pokemon original el de hierba le gana al de agua así que hay que sacar a uno de fuego vamos a sacar al gatito de fuego y esos decían que eran más poderosos o sea tenían más nivel que esos a ver si no desaparecieron entonces ahorita vamos a sacar a este no tiene nivel porque no he jugado con él solo tiene nivel 6 que fue el nivel por haberlo atrapado por así decirlo vámonos por acá y me voy a curar acá estaba la piedra esa ahí está guijarrín se llama raro es un pinche amikín raro pero es una pinche piedra así que vamos a ver que tal y es de hierba así que vamos a atraparlo atraparlo ya atraparlo ya no hace nada está ahí como menso entonces pues si se buggeó pues ya fue su culpa yo lo voy a atrapar pero pues es una pinche roca a ver roca te voy a seguir pegando de hecho inclusive como no hay música en este escenario a ver ahora ahora si eres mío atrápalo 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 te lo dejé suavecito y tenemos a la piedra y hasta subí de nivel jajaja tenemos a la piedra que se llama guijarrín misil de piedra raíces de naturaleza literalmente es una piedra o sea que va a querer un pinche pokemon que es una piedra bueno si existe metapod ya no existe una piedra ahora vamos por este que es uno de los primeros que salieron en el juego peke peke zanco vamos a llegarle por atrás cámara te sientes muy loco mijo por eso te voy a aventar uno de fuego papi oh no me ves estuvo bug del poder del pokemon eres mio jajaja atraparlo vamos vamos atrápalo atrápalo y ya tenemos a uno de los primeros alright dice el el personajito se llama peke zanco es un gordito que también tiene casi los mismos poderes que la piedra esa y tiene así cara como de que se echó unos buenos pinches este fumarola acá de se echó unos pinches motazos bien cabrones pero así mota de la chida jajaja vamos a ver si hay otros pokemones por aquí al fin tenemos otra pokebola guardada esto hay que llevárnoslo porque es medio raro y también hay muchas hierbas curativas o sea que si va a haber hay chance de saber farmearle a los a los pokemones vamos a darle ahí hay otro del mismo es que vi uno que era como del tipo ese broto ese mero nada más que todos están ahí defendiéndolo y seguramente le van a tirar una esquina si lo ven solo seguramente le van a ayudar ven broto chiquito ven pa'ca está duro está duro el muchacho pero nada que unos pinches garrotazos no puedan hacer eres mío no pues con el de fuego si lo eligen no 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 ya se me mata si lo eliminó uy me mató te ha matado un pequisanco revivir no pues vamos a ver que pasa si mueres no haya perdido todas mis cosas pero yo creo que si voy a perder durabilidad del garrote ese traigo la mochila pero obviamente se dañó ahí está todo es estilo westland amigos seguimos vivos pero pues dañamos nuestra mochilita y también el garrotillo entonces vamos a hacer otro y de hecho pierde ciertas cosas ¿no? ¿cómo hacíamos el garrote? ah en el banco de equipamiento ese no es es este creo nada más que necesito chatarra y algo de madera entonces vamos a atrapar a ese pokemon no voy a dejar que se me escape para poder verlo de hecho ¿qué era lo que ya no tenía? piedritas de estas para hacer otra pokebola es que se salvó porque como estaba con otros ahí le ayudaron le ayudaron le tiraron una esquinita entonces pues el sistema de muerte por así decirlo en el juego idéntico al de westland survival idéntico solo perdí durabilidad de los objetos vamos a llevarnos un poquito de madera ya para que se rompa esto no hay que meternos con el que está ahí porque hasta eso los pokemon si están duros están pesaditos ahora si hay que crear la esta cosa hay que ir por la chatarra que es la infinita que creo que está por acá aún no se rompe el suministro de chatarra es el que está aquí no a ver suministro de chatarra dame más chatarra ya llevamos algo no esto todavía no se termina de romper porque si te duran las herramientas de farmeo si te duran bastante también no recuperé toda mi salud no te regresan todo el el hp por así decirlo entonces vamos por acá ya han de estar las bebidas de vallas porque al final de cuentas el otro amikin se quedó ahí a trabajar ya está el dado por ahí vamos a hacer otro acá está lo de la madera ah pero necesito el garrote verdad porque si no como voy a pelearme con ese amikin misterioso ahorita lo vemos vamos a darle vamos a agarrar acá estas cosas los amigados y de acá no 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 espera 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 acá está lo de las bebidas de vallas le faltaban segundos es que no puede estar ahí el amikin en todo tienes que o tú te quedas en uno y el amikin en otro y así no para igual ver este lo del amikomedero es que si faltan cosas faltan tres de las maderas grandes y cinco de las otras chatarras entonces si falta bastantillo por ahí de hecho no sé por qué traigo tantas cosas en el inventario si ni las estoy utilizando la verdad podemos guardar algunas como lo que es las maderas ya tengo el garrote el otro pues ya lo podemos romper o destruir ahora si andamos equipados de este pues necesito otras dos maderas vamos a hacerlo y chance regresamos y ya podemos construirlo ah pero me van a faltar chatarras no pues ya no vamos a hacerlo en esta ocasión ay dejé construida otra pero la mequina el otro está trabajando o no que está haciendo se está haciendo menso a ver los otros que trabajan amigos se hacen varias cosas pero vamos a dejarlo ahí vamos a atrapar al que no se dejó vente amikin amikin para ya cerrar con el video si les gustó el video por favor no olviden dejar su like suscríbanse compartan para que podamos seguir haciendo videos de amikin un survival de anime la verdad es que si es bastante lento el avance de historia o tutorial lo que sea como ustedes le quieran llamar es un poco lento la verdad y a mí de repente eso me da un poco de flojera pero pues me llama la atención el estilo de juego está la piedra no se mueve ni sin muta simplemente es una piedra acá eliminó el amikin por eso subió de nivel el tema es que le vinieron a ayudar otros amikines así que bueno vamos a atraparlo esta vez uy lo que no sé es que eso si eso me pega a mí eres mío eres mío eres mío eres mío eres mío ya salió listo amikin atrapado amigos ahora si podemos verlo su nombre es proto este es también de tipo tierra espina terrestre y raíces de naturaleza son sus ataques estos son todos los amikines que llevamos hasta el momento entonces hay otro pelo fuego las piedras de una vez me las voy a llevar aunque me rompa las hachas el hacha las hachas el hacha y acá aquí está guijarrín ahora la piedra que ni se mutan y se mueve es un metapod ahí hay otro broto otro perezoso otro gatito y de hecho ni hay ni siquiera por dónde salir si ubicas las salidas más cercanas va a estar difícil porque no hay o vas a poder escapar de estos amiguitos bueno un combate certero con todos ellos pues si subes de nivel rápido ahí está el gatito negro miaguiguin miaguiguin ahí está el que es este bueno digamos que es como el género masculino ahí hay otro y pues esos son los pokémonos que yo creo que vamos a llevar hasta el momento amigos el de fuego si la rifa es un buen pokémon pero pues como tienen niveles de rareza por ejemplo pues no dice unos dicen raros este por ejemplo no es raro los raros son los que están de color azul raro raro tener al de tierra yo creo que es bueno y el de fuego pues es normal este que traigo no es raro no tiene nivel de rareza por así decirlo destello vamos para acá pelo fuego que es el de fuego si ya que ando por acá voy a recoger las piedras obviamente se quedan a pelear estos cuates acá hay otro que no tiene es la peludita sin albur no es albur acá hay otras cosas hierbas curativas y pues ya son como los que hay este por el momento si les gustó este video no olviden dejar su like suscríbanse compartan amigos por favor y sigue para que más gente le siga llegando a mi king le llame la atención puedan jugarlo y así pueda este tener un poco más de vistas ayuden amigos ayuden a la causa del rey gato ya me vine por todo por acá y el perezoso yo creo que si es bueno farmearlo porque como es raro pues es uno de los pokémones más factibles por conseguir en esos aspectos casi me elimine ese wey no puedo salir déjame salir aparece acribillenlo acribillenlo se murió ay soltó otra piedrita diferente esencia de tierra vente 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 es por acá por donde me quedé trabado está complicado este mapa está complicado yo sé contra quién me voy a ir para atrapar al otro de tierra que se ve bastante potente y pesado y poderoso al perezoso esa es la piedra que está ahí parada no hace nada solo es una piedra a ver te voy a atrapar otra vez eres mío amigo ay ay no mames que yo no recuerdo que en pokemon los pokemon dañaran a los humanos casi me mata ese wey ay no manches hasta la próxima mis queridos amigos si te gustó el video apreciaría mucho tu pulgar arriba recuerda que la caja de comentarios es totalmente libre de opinión si no te has suscrito al canal por favor corre a hacerlo la ambientación musical corre a cargo del talentoso dj santroud corre para que puedas checar música sin copyright yo soy el regato no olvides que si te quieres se te estima hasta la próxima